Muy buenos días raneadores, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con mi nuevo micrófono de Fonbella Aviso, Fonbella no me patrocina, pero bueno Muy buenos días raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que de fruta madre Bueno, lo primero sí, dejadme en los comentarios ¿Qué tal os ha ido la segunda semana? Y bueno, evidentemente como el domingo anterior Hablamos de los trucos para escoger gimnasio Pues ahora nos vamos a centrar un poco en la gente Que ha decidido entrenar en casa Y bueno, voy a enseñar aquí un poco material que tengo yo Yo de todas formas no entreno en casa Pero bueno, material así creo que es indispensable Para poder entrenar en casa Cosas que no os deben faltar Bueno, aquí, esto un extra, una pelicita de tenis Esto te lo pones en la planta del pie El problema es que yo, como soy como Roma Gallardo Pues grabo sin parte de abajo y no os puedo enseñar O sea, tú te imaginas que esto es el pie Y lo pones ahí en la empeina del pie Y le das Nada más, te dan unos masajes Que de hecho me la voy a poner mientras estoy grabando Es que unos masajes increíbles Increíbles, eh En vez de comprarse las estas de liberación neofascial Lo que sea Con la pelicita Ya vale Pero bueno, no, venga Vamos a lo que vamos Que es a lo que venimos Y vamos a enseñar aquí varias cositas que tengo Pues cosas indispensables Unas mancuernas Estas son de 4 kilos Entonces, ahora ya en función del peso que queráis levantar Pues bueno A ver, así de recomendaciones Con 4 kilos más o menos Se pueden hacer ejercicios chulos Pero por ejemplo Si queréis hacer peso muerto Pues deberíais tener una de 10 kilos O sea, 10 kilos para cada lado Pero bueno, eso ya en función del peso que levantéis vosotros Puede tener una buena colección de mancuernas también Si pesan mucho Las pedís por Amazon Y os las traen a la puerta de casa Si vais al dictatlón o al sprinter O a donde sea Pues evidentemente tendréis que tener cuidado Al comprarlas Que no Porque van a pesar bastante Pero bueno, eso Un par de mancuernas deberíais tener Os voy a hacer un Os hago un rompecráneos Esto si no sale bien lo quitamos Este ejercicio Se llama rompecráneos No veis el final Pero bueno Se llama rompecráneos Porque hay gente muy gilipollas Que se les ocurre la mancuerna O el disco Y cae aquí En el canal Pero bueno Otra opción Si no queréis mancuernas Esto es ya muy Muy cutre Pero bueno Son estas botellitas de agua Son de AquaFit pH Este es el agua fitness De De Rafa Martín Que es con el pH Nuevo y todas esas mariconadas Estas me las regalaron O sea Yo no las pedí Pero ya que me las regalaron Pues las aproveché La cosa es que tienen Seguro que hay otras botellas O sea No os tenéis que gastar tanto dinero Pero A ver Es que no es lo mismo La fombella A ver tú como agarras esto O sea No Estas lo bueno Lo bueno es eso Que tienen aquí Para hacer el agarre Muy chulo Que pongan Cuerna Entonces Ahora hacéis los cálculos Estos con la densidad Porque el agua Un kilo de agua Es un litro de agua Un litro de agua Pesa un kilo Pero claro Luego si Del agua pura Agua destilada Si ya le metéis El cloro Y todas las mierdas Que lleva Seguro que varía Un poquito Pero variará No sé Si le metéis el aceite Es menos denso Os va a pesar menos Si creo que es menos denso Por arriba Y no sé Que más cosas Así de Si le metéis Tierra Piedras No sé Eso ya A gusto del consumidor Consejo Se lo metéis Y luego lo ponéis En una basculita Para ver lo que pesa Pero así Tenéis Otro par De mancuernas Que más cositas Ay mierda Se me ha olvidado La comba Aquí tenemos La comba Que tampoco No la voy a despegar O sea Despegar Desenrollar Porque paso luego De enrollarla Pero bueno Esta es la comba Y a ver A mí me gusta Porque es un ejercicio Que O sea A mí por ejemplo De pequeñita El cocherito lere Que era Al cocherito lere O sea Cuando es al cocherito lere Están las dos personas Esto Esto es bastante larga O sea Creo que se podría Se podría jugar Con varias personas Pero cuando dices Al cocherito lere Se supone que estás saltando Y lo ponéis Tilín 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 Subes la cuerda arriba Y te tienes que agachar No sé Bueno No sé si os hacéis una idea Pero eso jugábamos En el recreo Entre otras cosas Pero bueno Que esta Para saltar tú solo Con amigos Ya a gusto El consumidor Y está muy chula Yo por lo menos Yo noto que aparte De saltar Son pliometrías Las pliometrías Se queman bastantes calorías Y aparte Que yo por lo menos Noto que mazones Los brazos De estar así Y yo lo que hago Y yo lo que hago Son 30 A lo mejor Lo que hago Jumping jacks Jumping jacks Os las imagináis 30 segundos 30 descanso Luego 30 saltar Para atrás 30 descanso Y 30 saltar Para adelante Con la comba Y aparte Te viene muy bien Para coordinar Para temas así Sobre todo Para coordinar Que no es lo mismo Estás tú saltando Tú solito Que si saltas aquí Con este Con el obstáculo De la comba Digamos A mí por lo menos Me sirve eso Para coordinar Vale El siguiente objeto Que tenemos por aquí Es una Goma elástica Tampoco es que esté Mucho Esto es para Para El Tiro al arco Y a ver Esta Las venden Están Es de domios Del O sea Del decathlon Pero las venden En cualquier sitio Y Hay de bastante Resistencias Esta no sé Cuál es Creo que es una Normalita Creo que es la Ligerera Bueno No sé Esta si os fijáis Está cerrada Pero también Las hay abiertas Eso ya En función Del ejercicio Que queráis hacer Si la compréis abierta Pues le podéis Hacer un nudo Y cerrarla Pero yo esta La compré Así expresamente Para el día Que quiera hacer Dominadas El día Que a lo mejor La hago De Pascua Sarramos No me gusta Mucho hacer Dominadas Pues sí No pero eso Para así O sea Yo prefiero hacer Dominadas Pues asistidas Con una máquina Que te ayude Pero en caso De no tener Máquina Que te ayude Pues Tú coges esto Y O sea Bueno Lo pones en la Cuerda Y todo ese rollo Y en la cuerda En la barra Y a mi Por lo menos Me ayuda Porque yo no soy Capaz De hacer una Dominada Yo solar No Algún día Sí Pero de momento No puedo Hacer eso Pero Pues esto Es lo que Me ayuda Hacer Dominadas Consejo Si no la queréis Para hacer Dominadas A lo mejor Os sale Más rentable Compraros La La que está Abierta Y luego Para hacer Otros ejercicios Que la necesitéis Cerrada La cerráis Yo es que Para dominadas Digo Yo no me fío De mis nudos Prefiero que Esté cerrada Pero hay otros ejercicios Que si se deshace El nudo Tampoco Os vais a morir Ah Importante Dejadme en comentarios Si queréis Algún vídeo Con ejercicios De estos Para hacer Con todos estos Elementos Que os he enseñado Yo solo los enseño Luego ya para grabar El ejercicio Pues bueno El siguiente elemento No lo tengo aquí Es el TRX Los que me conozcáis De por lo menos El verano pasado Ya en su día Hice un vídeo Hace un año Con el TRX De una rutina Solo una rutina específica De TRX Era el vídeo Pero los que me sigáis En el verano Cuando me preparé Para la carrera De Monfort Y para la de Guntin Subido rutinas Entre los vlogs Y todo eso Subido rutinas Con el TRX Los que me conozcáis De aquel entonces Pues sabéis lo que es Si no A ver si Cristian Me pone algún Algún vídeo Usando el TRX Esperemos que sí O si no Jolines En la intro En la intro Yo salgo haciendo Un tiro de potencia Con el TRX Así que Os miráis a intro Que yo sé que hay gente Que se la salta Con la de Guntin Un ejercicio muy chulo Yo para casa No lo recomiendo O sea Tiene un agarre especial Pero que es una especie De contrapeso Que pones en la puerta Y entonces lo puedes Enganchar del otro lado Pero a mí no me gusta Porque imagínate Que viene algún gracioso Y te abre la puerta Y te cae eso O incluso que lo pones tú mal Y se cae Yo me fío más Del agarre Que pongo yo En las barras En los columpios En las porterías No lo pongáis Porque a veces No están enganchadas Y se puede caer Pero yo lo pongo En los columpios Siempre y cuando También estén bien enganchados O si no En las que son Las barras estas Para hacer el paso del mono Que hay en algunos Parques de calistenia Pues también O si no Incluso las barras De dominadas De los parques de calistenia También se puede poner En los árboles En teoría no Porque creo que es ilegal O sea que te pueden multar Yo sé que hay gente Que lo pone Pero Sé que te pueden multar Porque dañas el árbol Ahora Si nadie se entera Pues lo ponéis Pero en caso de dudas Un columpio Es lo más Lo típico En teoría Debería estar a un metro ochenta Del suelo Pero bueno Eso ya Si queréis un vídeo Explicando más cosas Sobre el TRX Pues también me lo dejáis En los comentarios Y bueno El último elemento Que tenemos Por aquí Es esto Que a ver Esto no es para entrenar En casa Pero esto lo tengo yo Porque en la encueva No tienen almohadillas Entonces pues Pues tendré que llevar yo Mi almohadilla Porque yo para hacer El hip-truck Por ejemplo No me quiero clavar La barra En la O sea En la ingle O sea O sea Así que Mejor para Mejor para mí Bueno Que dejadme en comentarios Cómo os ha ido La segunda semana Si queréis vídeos Explicando Pero esto ya irían Fuera de esto De los domingos Intentaré grabar Tengo algunas rutinas Grabadas Que grabé El año nuevo Y el 25 Que las tengo que subir Pero bueno Que si queréis vídeos Por lo menos Explicando Qué tipos de ejercicios Podéis hacer Dando ideas Pues me lo dejáis En comentarios Si os ha gustado Del vídeo Dadle like Suscribíos No me sigáis Como Cristian Y veis el vídeo Hasta el final